Música que recibimos con un fuerte aplauso a Juan Bautista Silva, Juan Bautista Digo que estoy acá por venir, nunca me olvido y también porque hay una actuación que me va buscando de atrás después de la presentación de año 40 con Carla Dujo se nos ocurre que es un libro de fotos y poemas ¿sí? Música 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 Música